Archivos del Sur y la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa Langostura presentan Hola, soy Mauro Millán. Saludos a todos. Soy Lonco del Loft Pillar Mawisa. Esto es al sur de lo que hoy es la provincia de Chubut. Y quería compartir con ustedes algunos Neucham o relatos de mi pueblo, relatos de mis abuelos, relatos que hablan de esa memoria que todavía sigue su viaje por la geografía del Guadalmapo. Ahí van a encontrar relatos que son para nosotros relatos verdaderos, que hablan de épicas, que hablan de amores, que tienen que ver con conocimientos muy nuestros, muy propios. Todo eso es la huella del Pangui. Todo eso van a encontrar en estos, en el Cham decimos en Mapudungun, en estos relatos, relatos verdaderos de mi pueblo. No lo dejaron comer. Se estaba en Camaricun, en el segundo día del Camaricun, y entre las cañas del Rewe se levantó un pequeño remolino, en un día que era absolutamente calmo. No había ni viento, nada, y sí mucha gente. Entre la gente había habido algo de tensión o desarmonía en un principio, porque claro, había líderes de distintos lugares y cada uno levanta la ceremonia a su manera. El acuerdo es que las normas deben cumplirse. Es un acuerdo rígido y unánime. Pero, ¿cuáles son las normas? Estas varían según la zona y el guilliatufe. No por capricho, sino porque la propia integridad física, la propia vida, se ponen en juego al oficiar una ceremonia y pueden resultar amenazadas por un desempeño ritual incorrecto. Pero apareció un remolino donde están las cañas, en el Rewe, el lugar puro, el lugar sagrado, y empezó a girar en derredor. Lo primero que pensó el lonco fue que se trataba de una fuerza, de un negüén, que no quería armonizar. Entonces fue y lo cortó con el cuchillo. Lo cortó con el izquierdo, dijo, porque el huecufe pelea con la izquierda, entonces hay que pelearlo y cortarlo con la izquierda, también. Lo cortó y el remolino se desvaneció. Pero, todos quedamos mirando lo que acababa de suceder, más todavía los que veníamos del pueblo. Lo que había pasado nos parecía una película de ciencia ficción. Comentábamos la situación con entusiasmo y asombro. Y después, se decide la niña ni hablar. Una anciana. Y ahí es cuando todos dijeron que las normativas se deben cumplir. Cuando se sueña, en el camarícum, hay que contarlo. De día, por supuesto, a la mañana siguiente, pero hay que contarlo. Porque quizás es una revelación, colectiva o individual, de algo que va a suceder. Y ella contó que la noche anterior soñó que estábamos todos sentados a orillas de las cañas, sentados y a punto de comer. Y entonces, el hermano de Fermín González, que ya había fallecido, hacía años, le dijo. No me dejan comer. Yo quise sacar una presa de carne y me pincharon el... Me pincharon la mano. No me dejan comer. Y cuando terminó de contar esto, una tristeza colectiva se abatió sobre todos nosotros. Porque era claro que ese remolino era el espíritu del hermano de Fermín y no lo habíamos dejado comer. Ella tendría que haber contado eso, a la mañana, al despertar. Entonces todos iban a saber que el remolino ese no había que cortarlo, que había que dejarlo. Y justo al hermano de Fermín, uno de los que más camarícum había hecho en el lugar, fue un error gravísimo. Le dijeron a la ñaña que había cometido un error grave de no contar. Porque el sueño no es una anécdota, es un conocimiento. Y este conocimiento circula. No lo tienen los hombres ni las mujeres, sino que se manifiesta y circula. Y se expresa de muchas maneras. Y ella no lo contó. Y ahí se armó esta situación. Presentó Archivos del Sur. Para comunicarse 0294 154 32 45 85 O al Facebook de la Biblioteca Popular Osvaldo Valle.